Tony es una niña, no me gusta decir rebelde, es una niña que hace respetar a su familia y la defiende por encima de lo que sea, y el que se meta con su familia o con sus amigos se mete con ella, entonces eso hace que ella cometa errores, que haga que la echen de ciertas partes, que haga que la hagan ver como la niña rebelde y la niña insoportable y que nadie la soporta, pero Tony es una niña muy noble, que ama a manos llenas y que cuando se trata de defender lo suyo lo defiende, ama cocinar, tiene como un tipo de relación con la cocina, para ella cada vegetal, cortar los olores, para ella son importantísimos, porque es una manera en la que ella mantiene vivo el recuerdo de su papá, entonces va a ser la serie, obviamente va a tratar en la lucha de Tony de conseguir el hacer que el restaurante de su papá sea algo mas que un restaurante abandonado. Mi personaje se llama Leandro Miranda y es el chico popular de la escuela, pero es super cool, super buena onda, es super tierno, quiere que todos seamos amigos, es el pacifista creo, de todos, porque siempre hay conflictos y él como que siempre de la nada aparece y dice ay somos amigos, o pidele perdón y así, así que es un personaje muy lindo, muy tierno y es super deportista, o sea lo suyo es los deportes, todo tipo de deportes. Nacho es igual un chavo común y corriente, él comparte, no comparte, pero su pasión es la guitarra, al igual que la pasión de Tony es la cocina y él tiene una relación muy especial con la abuela de Tony, entonces él conoce a la abuela de Tony antes de conocer a Tony y ahí es cuando comienza la relación con esta familia, él tiene mucho en común con la abuela y todo, entonces cuando llega Tony, para Nacho se vuelve como una inspiración para sus canciones, para sus letras, para su misma pasión, al mismo tiempo que él apoya mucho, mucho a la pasión de Tony y todo lo que ella se propone, entonces es una relación bien bonita, porque pues Tony le enseña a él que debes ser un poquito más aventado, que no debes ser, sabes, como seguir más tus sueños, tu corazón, sin miedo, no importa lo que la gente piense y Nacho le enseña como a veces, no seas tan impulsiva, tranquila, o sea, podemos pensar las cosas bien, o sea, sí hay que hacer eso, pero de una manera más inteligente, entonces es una relación súper bonita y pues va evolucionando durante la serie, súper, súper padre. Chicas, TKM no se pueden perder Tony y la Chef, ¿por dónde? ¡Niquelodion! ¡Niquelodion! ¡Mayo 4 de mayo! ¡No, 4 de mayo! De lunes a jueves a las 7 y media, por, por... ¡Niquelodion! ¡Niquelodion! Y de cualquier manera vale la pena seguir un sueño, sentir la gente gritando...